Y ahora en donde estamos? Yo que voy a saber... Parece que en el presente... Valles de la media luna y del amanecer... What? Yo que voy a saber... Un cuervo! Si lo vi... No, acá dice un cuervo... Ok, tu lo viste... Tu, 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 tu... Hmm... Esto me recuerda a luna... ¿Es esta parte o no? No sé si será la misma... Pero se parece bastante... Si... Ahí ya, po... Muy pesquisitito... Venga... Venga, para acá... Míralo... A ver... No, vamos... Si... Oye, quizás vamos a ir por esa... ¡Ay, política! Debería ser un bra, pero... O sea, debería tortularlos... Pero como son dos... Prefiero hacer un... Buen combo... ¡Vamos! ¡Sáquese! ¿Entrarían por esa puerta? ¿Esto, al otro lado? Por encima... Está bien. ¿Pero la puerta? Cállate. Sí, capaz es la puta. No sé, yo cacho la puerta, si por el octavo lo queda. Chucha, no. No, es que eran dos barras. Es la música del uno, ¿verdad? Sí. ¿Qué? ¿Cómo está ahí como de por el final? No. Oh. ¿Cómo que está arreglando? No. Ahora te jodes. ¿Será por acá o será la puerta? No sé. Siete. Pero yo creo que la... No sé. Quiero ver qué anda esa puerta. Pero fíjate al final, pues al final ya estoy acá y... Ok, ok. Sí. Y hay un camino sin nada. Pero ahí como... No sé si es un cofre o no sé si es algo así o no estoy partidada. Creo que es un cofre... No, es un... Si es un cofre. Es un cofre transparente. Es un cofre transparente. No sé. Oigan, hay un cofre transparente. oigan, hay un cofre transparente. ¿Dónde está el cofre transparente? Ahí está. Ah, ya está. Me voy a ganar alcanza. Cera va Tururutu tu turututu Vuelta, vuelta, vuelta Pero encima transformate igual porque te molesté mucho en un... Aparece el reflejo bla 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 Ya, izquierda o derecha hay que ser Que hola cagada no veo Esta parte yo hice para cruzar un poco Ahora a la derecha Bueno que se ha cruzado pero... No puedo que no Chucha Es que es el cambio Es que se ha cruzado Tu turututu Espero que traiga una arma Una arma que quiero Una ametralladora lanzamisiles Rocket launcher Rocket launcher Que de verdad Que de verdad Ah la we... Bueno sería po... Trollate Quiero intentar No, gracias Vamos a poner Nunca ha sido muy bueno que esto Es como que hay que ir muy... Es como que hay que ir muy... Es como que hay que ir muy... Tom... 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 ¡Mau! Es que transformarse como que igual es un lento como... Complicado, no eh Es que agotámoslo tres veces Mira después primero el cofe a ver que da porque creo que estábamos a un pedacito y ya habíamos sacado no sé por qué tengo el presentimiento de que estábamos en tres cuartos pero no estoy segura puta me caí, no importa, sube, por el lado puta, ¿viste? esa cuestión de repente me caiga, oh pero no me ve que cuando va a esquivar se va para atrás en vez de irse para adelante cuando creo que sería para adelante ah, fucking cofre ay, siempre me ha costado el domino en la pared si fuera más malo con este huevo control ay, aquí está pero, si estaba ahí puro fracaso puta madre peco, peco yo me voy a tener que hacer todo y conforme hasta el tiro tienes que apretarlo cuando me enfermo tres veces nomás si lo veis mejor dominio en las paredes que yo que debería ir cruzado ir cruzado, tú dices de repente me sale tan bien y quedo acá lo sé ah, bueno, voy a llegar ahí del salto solo ¿dónde está la wea? igual bien el otro no estoy seguro si es donde estaba no sé si es diagonal si es diagonal escuché, ahí, ahí, allá y diagonal atrás de esa wea dale excelente no no, no, ya ahí está detrás de esa wea está acá bastante largo no, teo, ¿viste esa wea? me caga se me olvida que si no la aprieto hacia adelante se va hacia atrás por defecto no sé, no sé cómo cancelar el cuervo sin... dispara bueno, ahí lo veo o no no sé cómo cancelarlo bien porque si golpeo creo que salen las plomas me parece madre la calle aquí, acá y ahora sí, mira agarra, si lo agarra, si lo agarra jajajaja buena un puto cobre me acabo va, mira, para acá para allá para allá ah, sí, para 30, 30 y... un pedacito eso es Vite me parecía excelente excelente le van a jugar el... le van a jugar el... ah, muy bien, muy bien vamos a girar un poco a ver qué habrá que hacer eso, no te caigas de los dos jugadores puta madre tú no andas con la arma adecuada concha concha tú se le echó a su bongo el... wow jajaja bueno, mal que se podía usar para saltar sobre él si otro pedazo pasado turururín si, este último del level es la que go go, go, go eso es bacán muy bueno muy bueno aunque he hecho cuatro patadas en el aire ahí sí excelente y ahora sí la puertecita puerta, 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 puerta puerta, puerta no será como Batman chucha chucha y este bueno chucha chucha y este bueno... hay chucha uuuh uuh chucha todo fue culpa de yui maligno ¿Cómo está que ahí va? Agua loca. Si, what? Ya será, po. No, vamos. ¿Cómo está, Valder? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si es porque lo hemos jugado de forma tan cortada Pero igual es como que me siento algo perdido en ciertas cosas de la historia No, pero igual es como de la nada de repente Pa, a ver que en el tiempo fue como, what? O sea Oh, ok Espera, entonces ese Valder, que está, lo traje, what? No sé, bueno Mira, encima ganó un Luca, bueno, vale La verdad, solo trajo más dudas Va a caer No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé